Bueno, en términos generales, en balance general, pese a la situación de la lluvia, todo está dándose como se había planificado. Esta edición fue diferente a las demás, porque todas tenían un tiempo establecido para la misma. En ediciones anteriores, las categorías infantiles todas se fueron juntas, luego la categoría sprint se fue juntas y finalmente el estándar. En esta oportunidad tenía que terminar primero cada categoría para empezar la otra. Eso fue, hasta cierto punto, tuvo sus ventajas. La primera ventaja fue que se pudo controlar mejor la participación de cada deportista. La parte que de pronto nos gustó a algunos fue que se extendió más de lo normal en cuanto a tiempo. Pero muchas veces se tiene que realizar esto porque son reglamentación o exigencia de la Federación Internacional de Triatlón, obviamente la Federación Ecuatoriana de Triatlón, porque muchos de los deportistas que están acá, en algún momento van a clasificar para los Juegos Sudamericanos, Juegos Mundiales, y tienen que ir acostumbrándose a las normativas vigentes a nivel internacional. Pero, en términos generales, la competencia ha estado muy bien, como ustedes han podido palpar, un lleno total en cuanto a la capacidad, 400 deportistas en sus diferentes categorías, y se está llegando a un feliz término. Todo esto obedece... Bueno, sí hubo un accidente, pero bueno, no fue un accidente de lamentar. También, muchas veces, el desconocimiento del terreno de deportistas que no son del cantón o de la provincia, hace que se cometan ciertas imprudencias en la vía, sumado a que estaba mojada. Entonces, hubo una caída en donde una deportista se acerrimó mucho al parterre. El momento que quiso salir, hizo una frenada, y como estaba mojado, pues, se escurrió la llanta, cayó, y luego, pues, en una competencia de ciclismo que van de alta velocidad, otras personas fueron también comprometiéndose, pero a más de una de estas caídas no pasó más. Creo que hubo también en la vía varias pinchadas, producto también de la vía, pero situaciones que lamentar, yo, no hubo en esta oportunidad. ¿Y la situación de logística? ¿Cómo estuvo con el gas y todo lo que estaba... Bueno, la logística, y tú estuviste participando en algunas reuniones, ¿no? Se hizo una acta de compromiso hasta cierto punto, una matriz donde cada departamento tenía sus responsabilidades. Tengo que decir lastimosamente que muchos departamentos no cumplieron y no aparecieron por nada. Es por eso que, como asistente de la coordinación, la coordinación general está a cargo de Antonio Mero. Se va a tener que hacer un informe en la cual no es con el ánimo de ofender a nadie ni de indisponer a nadie, pero hay personas que no aparecieron por nada. Es más, tuvimos cierto inconveniente con el personal del GAT municipal. A todos se los asignó a un lugar para hacer control. Muchos ni siquiera aparecieron y otros aparecieron cuando la competencia había iniciado. Entiendo que tuvimos inconveniente con la lluvia, pero tú estuviste a las 6 de la mañana. Algunos tuvimos un poco antes. Creo que esto es una cuestión de compromiso con la institución para la cual prestamos el servicio. Y porque, por otro lado, está la imagen del cantón, independientemente de cualquier limitación de otro orden. Pero no hubo la predisposición de muchas personas. Es más, y te has podido dar cuenta acá, no se lo ha visto ni ahora que la competencia ha terminado. Entonces, esas son situaciones que sí desmotivan hasta cierto punto. Porque en varias ocasiones todos se lo dejan a la coordinación. Cuando en realidad la coordinación lo que hace es planificar cada una de las actividades y asignar responsabilidades. Pero esto sí ha sido algo que habrá que puntualizarlo en la evaluación. Porque para futuras competencias probablemente se va a necesitar que el personal sea un personal comprometido. En cuanto a la policía, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, ellos estuvieron, ¿para qué? Estuvieron muy temprano. Estuvieron haciendo su trabajo tal como lo habíamos planificado. Pese a que tuvieron poco personal, pero se dio, ¿no? Es claro ver el trabajo que ustedes han hecho y yo tengo que decirlo cuando las cosas están bien. Comunicación ha estado haciendo un trabajo de una cobertura muy buena. Algunas áreas que estuvieron presentes pese a la lluvia, pero otras no aparecieron. Así que eso es lo que puedo decir en cuanto a la logística. Pero en términos generales creo que se ha cumplido como GAT estamos cumpliendo. Estamos siguiendo la misión y la visión que tienen las máximas autoridades. En este caso, el leccionamiento del alcalde. Sin embargo, tengo que decir también que no aparecieron algunas autoridades que deberían estar ahora dándole soporte. Pero, pese a eso, lo importante es haber colaborado, haber estado al frente del GAT como institución, brindando el contingente y en términos globales la organización, pues también está, en este caso Federación Nacional de Tretlón, está contenta por lo que se ha realizado y esperamos que sigan brindando la confianza al municipio para seguir organizando este tipo de eventos que no solo es para los deportistas, sino dinamización económica. Hablaba ahorita, antes de llegar a conversar con ustedes, con el presidente de la Asociación de Hoteleros y un poco más del 50% de la planta hotelera estuvo llena con los deportistas. Entonces eso es bueno porque no solo duermen, sino comen, hacen actividades, compran artesanías, dinamizan economía y eso es lo que se quiere en estos meses, que hay poca afluencia turística.